Víctoria de la infantil A contra Recuerdo B, por 3 a 1. Un partido regular por nuestra parte. No jugamos muy bien en ningún aspecto del juego. Tuvimos una racha buena de saque, pero estábamos bastante flojillas en recepción y en defensa. Un poquito sin intensidad durante todo el partido. Lo que nos hacía fallar en puntos muy fáciles, en balones que nos pasaban fáciles. En el primer set empezamos bastante bien, pero terminamos muy relajadas y eso hizo que subieran bastante en el marcador. En el segundo set empezamos muy mal, muy desconcentradas. Teniendo muchos fallos tontos y perdimos el set. El tercer y cuarto set fue bastante mejor que los demás. Empezaron muy concentradas, con bastante intensidad en defensa. Pero eso era el principio de cada set. Luego nos relajamos y conseguían subir en el marcador. Pero bueno, al final conseguimos ganar. Y hay que quedarse con lo positivo, que es otra victoria más. Y a seguir trabajando. ¡Gracias!